¿Qué es la llamada subrogación social? El vientre de alquiler social es un fenómeno en auge en Estados Unidos donde mujeres fértiles eligen no llevar su embarazo porque quieren mantener sus cuerpos o sus carreras en forma. La maternidad por alquiler social está aumentando en los Estados Unidos, pasando del inexistente derecho a tener un hijo al derecho de usar a una mujer para tener un hijo, sin tener razones médicas. Los vientres de alquiler son una práctica que atenta a los más elementales derechos humanos, a la que recurren hombres y mujeres que quieren tener un bebé con su mismo ADN, alegando razones médicas o por qué la naturaleza es como es. Los hombres no pueden dar a luz. La doctora en fertilidad Lori Arnold en San Diego, Estados Unidos, afirma que cada vez hay más mujeres que contratan a otra mujer que necesita el dinero para tener un bebé, simplemente porque no quieren alterar su vida laboral o ver sus cuerpos pasar por cambios físicos tan drásticos. Los motivos para alquilar a una mujer sin razones médicas, cito textual, para no estar enferma todo el tiempo, no poder beber o fumar y estar llena de hormonas y añade, Si un día en la sociedad las mujeres pueden quedar embarazadas y tener más ayuda y que por ello no pierdan sus empleos, entonces consideraría quedarme embarazada yo. Es decir, en una concepción neoliberal de la desigualdad pasamos al Las mujeres sufrimos desigualdad laboral y mientras que no se arregle, explotamos a otras mujeres con menos recursos para que hagan lo que yo no puedo hacer. Una mujer norteamericana que se pudo permitir pagar a una madre de alquiler contó su historia en una revista bajo seudónimo. Pagó 100.000 dólares. Trabajaba 60 horas a la semana para hacer crecer su compañía y su problema era que realmente no tenía tiempo para estar embarazada, a pesar de que deseaba desesperadamente un bebé. Estamos pasando del debate de la prohibición de una práctica abusiva en el que se explotan las capacidades reproductivas de una mujer, donde existe un intercambio económico a través de un contrato que priva de libertad a la contratante, a cambio de la entrega de un bebé, porque no pueden tener hijos, no quieren adoptar, a un peligroso argumento que se da en Estados Unidos y que ya está cruzando fronteras entre lo necesario y lo social. Cuando la mayoría de los países lo prohíbe porque es explotación reproductiva y comercio humano y atenta contra los derechos humanos básicos de niños y mujeres. Como dijo Steve Snyder, miembro de la Junta Asesora de la Organización Hombres que Tienen Bebés, si te lo puedes permitir económicamente, que nada te impida tener un hijo. Y nos preguntamos, ¿esta es la nueva opción que el neoliberalismo ofrece para solucionar la discriminación, el machismo y el techo de cristal que sufren las mujeres por razón de embarazo? ¿Necesitamos urgentemente un convenio internacional para la abolición de la gestación por sustitución o vientre de alquiler para terceros, inspirado en el trabajo realizado para la esclavitud? Teresa Domínguez, Stop Vientres de Alquiler Gracias por ver el video. Gracias.